Con su venia diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña. Chiapas no puede concebirse sin el campo. Su desarrollo se forja en ese delicado equilibrio que permite subsanar problemas de fondo y que nos ha heredado una historia representativa en toda la labor que han realizado durante años y de forma firme las diversas organizaciones sociales y campesinas de las cuales me siento orgullosa de pertenecer. Somos en sí un Estado con una tradición agropecuaria profunda y no podemos hacer como que nada pasa. Por ello, si el gobierno federal busca, como ha dicho el presidente en su primer informe constitucional, la recuperación real del campo es de suma importancia que actúen en consecuencia y ordenen la liberación de los recursos que le han sido destinados al agro este 2019. Es urgente que el presupuesto que guarda la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se aplique para lo que fue destinado antes de lo que, antes que lo alcancen otro tipo de intereses. Urgente es también que se pueda demostrar con hechos que en realidad hay superficies cultivadas y no se trata de simples cifras infladas o maquilladas, de números en papel sin resultados reales. Nadie quiere, en pleno siglo XXI, usos discrecionales de recursos, sino resultados que permitan medir si las políticas públicas implementadas son efectivas o no. Hoy, bajo lo que a todas luces es un comportamiento de darle espalda al agro, elevo mi voz como legisladora, que es la voz de los hombres y de las mujeres que trabajan la tierra con las manos y que depositan en ellas las semillas que nos ayudan a vivir. Y le digo, desde esta tribuna, que los campesinos no queremos dádivas, sino que exigimos oportunidades. No queremos simuladores, sino resultados. No se puede jugar a la simulación cuando de la soberanía alimentaria se trata. Se sabe que la producción agrícola es el eje medular para un Estado como Chiapas y la pasividad de las instituciones parece más una sentencia que nos condena al estancamiento y a la muerte lenta, mientras se encumbra perversos fines. Son miles de familias las que están a la deriva y que solicitan ser escuchadas, que demandan los recursos para seguir trabajando sus tierras. Mientras el gobierno federal muestra un rostro diferente y se desentiende de los problemas más importantes de cientos de chiapanecos. No sé con certeza si la intención es desaparecer a la SADER, porque no me explico cómo a estas alturas, con los mecanismos activos que recibieron las solicitudes de los productores del campo, con las reglas de operación establecidas y las convocatorias emitidas, no hay beneficiarios. No salieron ni un solo, así simplemente, y parece que eso dudoso detalle a nadie le importa. Con ello, creo, la estrategia del gobierno federal es la de esperar a que este recurso lo alcance en su ejercicio y pase a ser bajo una estrategia partidista la caja chica para el dispendio de paliativos, para el depósito monetario de los allegados y el fomento del paternalismo que tanto han criticado y que hoy ondean como una bandera desde sus trincheras. Ya lo dijo Salvador Allende, la historia es nuestra y lo hacen los pueblos. Y bajo esta premisa, es aplaudible señalar como lo hizo Emiliano Zapata en su tiempo, que el campo es de quien lo trabaja, y este no puede morir en la empatía e inoperancia de los encargados de esta nación. No puede seguir viéndose sin la importancia que tiene. A Chiapas le urge el rescate de la agricultura, le urge la recuperación del campo, pero esta no va a llegar mientras se fomenten actos que apuntan a intereses aviesos, menos cuando ya nos informaron que para el ejercicio 2020 en el presupuesto destinado para el campo, será reducido en todo lo que genera productividad. Se habla drásticamente que un 98.1% será reducido del desarrollo rural y un 96.2% del fomento a la agricultura. ¿Cómo se atreven a hablar de recuperación del campo cuando sus decisiones vuelven una condena a suicida y un golpe bajo a los chiapanecos que forjan con su trabajo a esta entidad? No se necesita ser doctor en la materia para entender que si ese presupuesto 2020 se aprueba, todo aquello que genere productividad agrícola va a desaparecer. Lo irónico de todo esto es que mientras se le niega a los productores el recurso para trabajar sus tierras, ha surgido un grupo de intermediarios que en algunos lados les llaman coyotes, pero acá los bautizaron como servidores de la nación. Se trata de hombres y mujeres que censan a beneficiarios y que son enviados desde las dependencias federales y que documentan quiénes son afines a los gobernantes en turno. Es decir, se trata de un grupo a modo que se encarga de palomear a quienes sí y a quienes no le deben brindar apoyo, acorde a su afilación partidista, la cual es un grave atentado a la libertad de cada ser humano. Me parece, lo confieso, un exceso que el gobierno federal derroche recursos en más de 18 mil seguidores del partido en el poder, a quienes le pagan desde la Secretaría de Bienestar, que bien podría ser aplicado a la urgencia que emana del campo en el país en estos momentos. Sobre todo, cuando no se ha dicho qué parámetros tienen estos servidores para elegir a quién beneficiar. Mucho menos se ha transparentado qué capacitación recibieron ni bajo qué perfil nos eligieron para ser jueces de este delicado tema. Y peor aún, tienen un comportamiento que representa un atentado a lo que nuestra Constitución política señala. Por eso me preocupa esta reducción. Me preocupa que usen a modo los censos y que se tuerzan los fines de los presupuestos para uno de los rubros más importantes. De darse lo que he señalado, Chiapas será uno de los estados más golpeados. Los productores de café, mango, rambután, frijol, soya, maíz, se verían seriamente desafectados. A ello, sumar el rubro de exportación de granela agrícola, que seguramente lastimaría las negociaciones que nuestros productores tienen con países como China, Japón, Estados Unidos, Corea, Suiza y Australia. Por ello, con lo apremiante del tema, exhorto a las autoridades competentes a que liberen de forma inmediata los recursos del presupuesto de ingresos de la Federación del Ejercicio 2019, destinados al campo. Mismo que hasta hoy, pese a ser aprobado en tiempo y forma por la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, no han sido ejercicios. Si en realidad queremos que a Chiapas le vaya bien, se requiere más que buenas voluntades. A nuestro Estado le irá bien en la medida que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. En la medida que la inversión productiva sea una realidad y cuando se comprenda que solo con la aplicación de los recursos y la operación de los programas y proyectos productivos, se puede aspirar al desarrollo. De otra forma, estaríamos sentenciados a los agricultores chiapanecos a una agonía que pasarán sus facturas de muy alto costo. Los productores del campo necesitan producir y para ello requieren los recursos que mantienen guardados sin explicación alguna. Nadie está demandando favores, repito, sino exigiendo lo que por ley a nuestros productores les corresponde. Es por ello que el día de hoy presenté ante la presidencia del Honorable Congreso del Estado la iniciativa de acuerdo por el cual se hace un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la Administración Pública Federal para que se liberen los recursos del presupuesto de egresos de la Federación 2019 destinados al campo y se restituyan los fondos y programas productivos para el campo en el presupuesto 2020. Por lo que someto ante esta Honorable Pleno su urgente resolución y trámite legislativo. Me despido, no sin antes. Quizá recordarles que al menos nueve millones de campesinos votaron por Andrés Manuel López Obrador y que hasta el día de hoy ha traicionado la confianza que le han conferido. Es cuanto, diputada presidenta.